Yo creo que yo pero no voy a hacer un caso Nuevo, por favor Nuevo? Nombre, BRV Ok Ahora vamos a abrir Ahí se abre el menú, ¿verdad? Si, aquí está Tu dos puntos de hub Vamos a ir a la línea 3 Ok ¿Cómo dijo? En la línea 3 Ok, ahí está, enter, ¿no? Movimiento lógico Ahí está Le presiono al más Ahí está indicado Movimiento, articulación, articulación Se mueve independientemente cada uno Vale, vale Ahora vamos a bajarle Vamos a bajarle Ahí está El teach Vamos a bajarle La velocidad Listo Bueno, aparte Ya lo que se ha agarrado El control Este nunca Universo robot Fanuc OTC Pero es un Kuka nunca Ya lo que se ha agarrado Ya lo que se ha agarrado Y el error Ok Muy bien Ok, ya está Ahora ya Vamos a comenzar Por la circulación Ahí va Una, dos, tres, cuatro Cinco Sí Uy, está medio incómodo Ahí va Le va a llevar la pilla Ok Ok ¿Es este? Voy a presionar Los de abajo Ya tiene un switch El twist y el verde Vale Te brindas Ok Es este Y este Déjalo presionar Ok ¿Listo? Los dos hasta el fondo No, no, no Ok Ok A ver No, no ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo el verde? Ah, ya está suelto el verde Ok Presiona el gris Presiona el gris ¿Hasta el fondo? No No, no A mediados A mediados Presiona el verde Ok Ahora sí Presiona el verde Y mueve las articulaciones Presiona el verde Y mueve las articulaciones Ahí está el eje uno El eje dos El eje tres El eje cuatro Y estos otros A ver Píqueles Porque no los alcanzo ¿A cuál? El eje cinco El eje seis El eje cinco Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Deja de grabar Y grabá El eje El eje